El presidente de Morena en Chiapas prometió que la dirigencia estatal respetará el proceso para elegir coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación y a la vez virtual candidato al gobierno, y que no habrá inclinación para ninguno de las y los aspirantes. El presidente del partido no se va a meter a apoyar a absolutamente nadie. Yo no meto las manos durante el proceso, me voy a dedicar a tomar protesta a los comités en defensa de la Cuarta Transformación que ya tenía yo pendientes por tomar, que ya estaban agendados, y me voy a dedicar a brigadear, entonces voy a andar en varios municipios de la entidad brigadeando, entregando periódicos de regeneración, para que puedan estar tranquilos de que por parte del dirigente estatal de Morena, Chiapas, va a haber piso parejo. El proceso para elegir aspirante ya inició. El Consejo Estatal sesionó y eligió a los cuatro primeros, José Manuel Cruz Castellanos, José Antonio Aguilar Castillejos, Sacín de León Villar y Rosa Urbina. Al dirigente local se le preguntó sobre la metodología de elección con respecto a la paridad. El tema del género funciona por alta, media y baja rentabilidad electoral. En el caso de los estados, lo que ha referido el partido a nivel nacional, la comisión de elecciones es que dependiendo del porcentaje que salgan en las encuestas de los distintos perfiles, la comisión va a determinar dónde va a género varón, dónde va a género mujer. Sin embargo, destacó que en los estados donde un hombre y una mujer queden con poco margen, se privilegiarán las mujeres. Algo que es importante precisar es donde los estados ganen mujeres la encuesta, va mujer. Ahí sí no hay de otra. Donde gane la encuesta una mujer, va mujer. Pero en los estados donde tal vez el resultado sea muy cerrado, con poco diferencia de puntos porcentuales, y en los demás estados ya tengamos una disparidad en lo que es la selección, pues bueno, tendrá esta misma comisión que determinar cuál es, a pesar de que quede en segundo lugar una mujer, pues se encabece en este caso las coordinaciones. Se le preguntó sobre el panorama Chiapas, si podría ir una mujer o un hombre. Esto respondió... ¿Cómo ve a Chiapas? Yo lo veo muy bien, vamos a ver qué resultado, qué dice el pueblo. Sabremos ya en unos días más quiénes van a ser los seis u ocho personas que van a participar en este proceso, hombres y mujeres, y pues el pueblo es el que va a decidir y vamos a respetar la voluntad del pueblo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!